No hace falta que yo mereciera si en tus brazos iras he aprendido a amar No me importa que me digan, loco que me digan, tonto deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad Gracias compa Iaquín por formar parte de este gran homenaje Y que siga siempre presente el legado de Don Salvador Lizárraga y la original Van de Limón Sé muy bien mi vida que esto es eterno, que aunque yo me muera en el mismo cielo Estaré pensando solamente en ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor, 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 amor No me importa que me digan, loco que me digan, cosas para molestar No hace falta que yo me defienda si en tus brazos iras he aprendido a amar No me importa que me digan, loco que me digan, tonto deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad Amor, amor, amor No me importa que me digan, loco que me digan, cosas para molestar No hace falta que yo me defienda si en tus brazos iras he aprendido a amar No me importa que me digan, loco que me digan, tonto deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño, es una realidad No hace falta que me digan, loco que me digan, loco que me digan, loco que me digan ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada, a lo mejor no fuimos nada Y no me has dicho, y solo porque me besabas Yo imaginé que fuimos algo ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mí me digan, loco que 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 me digan ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mí me digan, loco que 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 me digan En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. A él, no llores por él. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos, vamos a dar inicio con la calificación de hembras de la raza Beatmaster. Le damos la bienvenida al médico Álvaro Arroyo Tejeda, quien va a ser la persona que va a llevar a cabo este juzgamiento. Él es juez de acá, del estado de Veracruz. Bienvenido médico Álvaro, gracias por estar aquí con nosotros. En la antepista nos está apoyando el doctor Juan Antonio Pérez Hernández, el presidente del Comité Técnico de la Asociación, junto con estudiantes del Tecnológico de aquí de Tantoyuca. Muchas gracias por estar atendiendo esta calificación. De igual manera, agradecer al Comité de Feria por hacernos la invitación a realizar esta exposición regional de ganado Beatmaster. Y vamos a dar inicio con la calificación de hembras en la categoría de Becerra, del grupo número 3, favor de ingresar la placa número 1, propiedad de Norma Leticia Villarreal García. Si alguien requiere catálogos, aquí tenemos en la mesa de control para que puedan darle seguimiento a esta calificación. Gracias. Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, a juzgamiento de esta expo regional de ganado Beatmaster. Muchas gracias por la invitación para llevar a cabo los trabajos de juzgamiento en esta expo. Gracias a la asociación Beatmaster por la confianza de ustedes ganaderos expositores. Gracias a los organizadores, a la asociación ganadera local. En este primer grupo tenemos este ejemplar, es una hembra muy bien equilibrada, con mucha armonía, una hembrita bien conformada. Tenemos una cara muy femenina, con un buen cuello, suave, como debe ser en las hembras. Su inserción de cuello hacia hombro, también es suave, con un buen ángulo de hombro. Y también podemos ver una buena amplitud, con mucha fortaleza, con buena profundidad, pero sigue siendo femenina. Eso es lo que debemos buscar siempre en las hembras, en estas que son de razas cárnicas, pues que sean fuertes, pero que sigan siendo femeninas. En este ejemplar también vemos una línea dorsal muy fuerte, con buena amplitud. Un arqueamiento de costilla excelente, espacio intercostal que le da mayor profundidad a estos ejemplares. Esta raza fue hecha para producir en zonas difíciles, con una gran selección precisamente en eso, en su productividad. Entonces, aquí vemos a esta hembra bien caracterizada racialmente, pero además con grandes virtudes que podemos observar. Por supuesto que la productividad la van a medir ustedes en sus ranchos, con sus números y sus datos que deben de llevar, que es la principal arma o herramienta para selección. Y este juzgamiento, pues es una herramienta más. Es una hembra con un buen desarrollo en su vulva, a su edad, a corte a su edad, glándula, los pliegues de su glándula mamaria también. Tiene buen desplazamiento, excelente ejemplar y buen equilibrado, bien equilibrado, con gran armonía. Se le otorga el primer lugar en su grupo y merecidamente, no por ser el único, pero es muy merecido por todo lo que viene representando, por su armonía que presenta, por las características raciales y productivas. Se le otorga también el título de campeona de serra. Muchas felicidades. En primer lugar, la placa número uno, propiedad de Norma Leticia Villarreal García. Y al ser un solo ejemplar, como ya lo comentó el juez, la declara campeona de serra de esta Expo Regional de Ganado Bitmaster, aquí en Tantoyuca. Y le pedimos a Joaquín Rosendo Guzmán Herrera, que es el tesorero del Comité de Feria, al MBZ Ignacio García Zenil, que es el encargado de ganadería del Ayuntamiento, Alejandro Williams Torres, el secretario de la Asociación de Ganadería Local de aquí de Tantoyuca. Si nos hacen el honor de entregar el banderín al creador por haber obtenido este campeonato de becerra. Muchas felicidades. Gracias. 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 Placa número 2, propiedad de Norma Leticia Villarreal García. Gracias. Gracias. En este grupo también tenemos un solo ejemplar, un ejemplar que viene bien presentado el día de hoy, un ejemplar femenino con una cabeza femenina, buenas orejas, cuello, acorde a su edad, cuello fino, femenino, buen hombro. Un excelente ejemplar con una línea dorsal también fuerte, tenemos un buen arqueamiento de costilla y una línea ventral también limpia, muy fuerte. Este ejemplar, un tren posterior también fuerte, bien caracterizada y muy bien presentada el día de hoy, con una línea dorsal muy fuerte, también muy ancha, amplia, profunda, con buen arqueamiento de costilla y mucha profundidad. Es un excelente ejemplar presentado el día de hoy y se lo otorga el primer lugar. En primer lugar, placa número 2, propiedad de Norma Leticia Villarreal García. Favor de dejarla en antepista para que posteriormente compita por la campeona joven. Seguimos con el grupo número 5, hembras de 15 a 16 meses. Favor de ingresar a la pista la placa número 3 de Norma Leticia Villarreal García y la placa número 4 de Norma Leticia Villarreal García. En esta exposición regional de Ganado Big Master están participando creadores de Veracruz y Tamaulipas, con un total de 90 ejemplares, entre hembras y machos, los cuales están disponibles aquí en las naves ganaderas. Por si algún ganadero tiene interés en adquirir una hembra o un macho, están a su disposición. Estas hembras que tenemos aquí en la pista son ejemplares del grupo número 5, edades de 15 a 16 meses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También comentarles que esta calificación se está transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook de la Asociación Big Master México. Aquí la pueden seguir para ver esta calificación y poder apreciar los ejemplares que se trajeron aquí a esta exposición. Bien, tenemos aquí en primer lugar la placa número 4, es un ejemplar con mayor amplitud de la que colocamos en segundo lugar. Es un ejemplar bien caracterizado, muy femenino, tiene mucha amplitud, es muy fuerte, tiene un cuello femenino, pero fuerte, con buena inserción de cuello hacia hombro. También una buena línea dorsal, también una buena línea dorsal, tenemos un ejemplar con un buen arqueamiento de costilla, con mayor profundidad que la del segundo lugar. Es un ejemplar, es un ejemplar con mayor fortaleza, es un ejemplar con mayor fortaleza, con buenas masas musculares, sobre todo el tren posterior. Y en segundo lugar la placa número 3, es un ejemplar bien caracterizado racialmente, muy femenino, equilibrado en sus tres tercios, sin embargo la placa número 4 lo supera en esa profundidad que tiene, en esa armonía en conjunto de su cuerpo, es un ejemplar más armónico y más equilibrado que el del segundo lugar. Los dos excelentes ejemplares, sin embargo el día de hoy la placa número 04 lo está superando, por eso se le otorga el primer lugar. Muchas gracias médico. Como primer lugar la placa 4, propiedad de Norma Leticia Villarreal García, segundo lugar placa 3, propiedad de Norma Leticia Villarreal García. Felicidades. Favor de dejar la placa 4 y 3 en antepista para que compitan posteriormente por el campeonato joven. Seguimos con el siguiente grupo que es el grupo número 6, hembras de 17 a 18 meses, un solo ejemplar que se presenta en este grupo, favor de ingresar la placa número 5 a la pista de calificación. Gracias. 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 En este grupo tenemos un solo ejemplar, la placa número 5, un excelente ejemplar, bien caracterizado racialmente y muy equilibrado. Es un ejemplar que se le otorga en primer lugar. Este ejemplar tiene buena amplitud, con buen hombro, buen ángulo de hombro, línea axial fuerte, amplia, buen arqueamiento de costilla con buena profundidad. Tenemos un ejemplar con un buen tren posterior. También vemos ya un buen desarrollo de glándula mamaria acorde a su edad. Es un ejemplar con un buen equilibrio y buena armonía en conjunto de este ejemplar. Por eso se le otorga el primer lugar. En primer lugar, placa número 5, propiedad de Norma Leticia Villarreal García. Felicidades. Continuamos en la misma categoría de hembras jóvenes del grupo número 7, edades de 19 a 20 meses. Ingresar a la pista la placa número 6 de Juan Carlos Molina Ruiz. La placa número 7 de Héctor Guerra Paz. La placa número 8 de Héctor Guerra Paz. Y la placa número 9 de Juan Carlos Molina Ruiz. Cuatro ejemplares que se presentan en este grupo número 7, con edades de 19 a 20 meses. Gracias. 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 En estos momentos se está juzgando el grupo número 7, hembras de 19 a 20 meses de edad. Están participando ejemplares de creadores de Veracruz y de Tamaulipas en este grupo. En este grupo tenemos estos cuatro ejemplares. En este grupo tenemos estos cuatro ejemplares. bien caracterizados. Bien caracterizados. Bien caracterizados. Bien caracterizados. Es femenino con buen cuello. Buen ángulo de hombro también con buena amplitud. Es un ejemplar con una línea dorsal fuerte y un buen arqueamiento de costilla. Profundo con un buen tren posterior. Es un excelente ejemplar equilibrado, buen desarrollo acorde a su edad de la glándula mamaria donde vemos los pliegues, también con buena inserción de cola y una vulva con buen desarrollo. Tenemos en segundo lugar la placa número 8. Es un ejemplar que es superado por el primer lugar por la mayor amplitud. Este es un ejemplar muy bien femenino caracterizado racialmente. Es superado por el primer lugar en su línea dorsal con mayor fortaleza también y en el equilibrio, en la armonía en conjunto de su cuerpo de este ejemplar. Y en tercer lugar tenemos la placa número 6. Es una hembra muy fuerte con buena línea dorsal, un poquito menos equilibrada que el primero y segundo lugar. Y en cuarto lugar tenemos la placa número 7. Es un ejemplar que presenta menos profundidad que los tres primeros lugares y por lo mismo menos equilibrio y armonía en conjunto. Felicidades a todos. Muchas felicidades. Como primer lugar la placa número 9 propiedad de Juan Carlos Molina Ruiz. Segundo lugar la placa número 8 de Héctor Guerra Paz. Tercer lugar placa número 6 de Juan Carlos Molina Ruiz. Y cuarto lugar la placa número 7 de Héctor Guerra Paz. A favor de ingresar a la pista para que compitan por la campeona joven. La placa número 2 propiedad de Norma Leticia Villarreal García. La placa número 4 propiedad de Norma Leticia Villarreal García. La placa número 5 de Norma Leticia Villarreal García. Y la placa número 9 propiedad de Juan Carlos Molina Ruiz. Estos cuatro ejemplares que están ingresando a la pista. Están compitiendo por la campeona joven de esta exposición regional de ganado beatmaster. Desde las instalaciones de la expo Tantoyuca Veracruz. Están compitiendo por la campeona joven de la parte 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 Gracias. 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 de juan carlos molina ruiz muchas felicidades favor de ingresar a la pista para que compita por la campeona joven reservada la placa número 8 propiedad de héctor guerra paz estos cuatro ejemplares que están en la pista están compitiendo por la campeona joven reservada la campeona joven reservada es la placa número 2 muchas felicidades placa número 2 campeona joven reservada propiedad de norma leticia villarreal garcía y le pedimos a joaquín rosendo guzmán al mbz ignacio garcía y a alejandro william favor de entregar el banderín al la campeona joven y la campeona joven reservada también le pedimos al médico adrián sánchez torres a quien le damos la bienvenida presidente de la asociación ganadera local de tanto yuca se entrega ya el banderín a la campeona joven y ahora continuamos con la entrega del banderín a la campeona joven reservada propiedad de norma leticia villarreal garcía felicidades favor de dejar los ejemplares campeones en antepista para que posteriormente compitan por la gran campeona de la raza gracias Gracias. Continuamos con la calificación de hembras, ahora la categoría de vaquilla del grupo número 8, edades de 21 a 23 meses, un solo ejemplar en este grupo, favor de ingresar la placa 10, propiedad de Héctor Guerra Paz. Estamos en el grupo número 8, hembras de 21 a 23 meses, un solo ejemplar que se presenta en este grupo. Gracias. 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 Segundo lugar, la placa número 12 de Héctor Guerra Paz. Favor de ingresar a la pista para que compitan por la campeona vaquilla, la placa número 10 de Héctor Guerra Paz y la placa número 11 de Héctor Guerra Paz. Gracias. 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 Bien, tenemos estos dos ejemplares por el campeonato vaquilla en esta expo regional de ganado Bigmaster. Excelentes ejemplares los dos, bien caracterizados y bien presentados el día de hoy. Sin embargo, la campeona vaquilla en esta expo es la placa número 11. Es un ejemplar con mayor profundidad, mejor presentado, mayor equilibrio, buena línea de Rosal, excelente ejemplar. Se le otorga el campeonato vaquilla en esta expo. Campeona vaquilla, placa número 12, propiedad de Héctor Guerra Paz. Felicidades. Favor de ingresar a la pista la placa número 12 para que compita por la campeona vaquilla reservada. La placa 10 se queda en pista. Placa 10. Compiten por la campeona vaquilla reservada, la placa número 10, propiedad de Héctor Guerra Paz. Y la placa número 12, propiedad de Héctor Guerra Paz. Gracias. 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 vaquilla reservada se le otorga la placa número 12 muchas felicidades campeona vaquilla reservada placa número 12 propiedad de Héctor Guerra Paz y les pedimos al doctor Adrián Sánchez Torres presidente de la asociación ganadería local de Tantoyuca así como a Alejandro Williams Torres secretario de la asociación ganadería local el doctor Ignacio García Senil encargado de ganadería de ayuntamiento Joaquín Rosendo Guzmán Herrera de tesorero del comité de la feria y Omar García Zúñiga que es secretario del comité de la feria si nos hacen el honor de entregar los banderines a los que obtuvieron estos dos campeonatos tanto de campeona vaquilla como campeona vaquilla reservada gracias por ver el día de hoy Gracias. 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 Tenemos en la pista tres ejemplares en la categoría de hembras adultas, todas con su cría al pie y de aquí el juez seleccionará el primero, segundo y tercer lugar de estos ejemplares. Favor de tener listos en antepista para que compitan por la gran campeona de la raza, la placa número uno, propiedad de Norma Neticia Villarreal García, la placa número nueve que fue la campeona joven, propiedad de Juan Carlos Molina Ruiz y la placa número once, campeona vaquilla, propiedad de Héctor Guerra Paz. Favor de tenerlos en antepista. Gracias. 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 Tenemos tres excelentes ejemplares aquí, en la pista, en este grupo, de adultas excelentes, las tres bien presentadas, muy caracterizadas racialmente. Se coloca en primer lugar a este ejemplar, la placa número trece, es un ejemplar con mucha armonía, con mucha fortaleza, con mucha fortaleza, equilibrado, con buen desplazamiento, es el mejor desplazamiento de las tres aquí entre la pista. En segundo lugar también este ejemplar con la placa número quince, con mucha armonía, también bien caracterizado, en general también equilibrado. Los tres ejemplares son excelentes, y en tercer lugar la placa número catorce, un ejemplar muy caracterizado racialmente y equilibrado también, donde podemos ver también una buena glándula mamaria de este ejemplar y con menor desplazamiento, posiblemente golpe de transporte o algo. Gracias. 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 Continuamos con la calificación. Ahora ingresarán a la pista los cuatro campeonas que de cada categoría ingresará está la 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 campeona de serra que es la placa número uno propiedad de Norma Leticia Villarreal García la campeona joven la placa número 9 propiedad de Juan Carlos Molina Ruiz la campeona vaquilla la placa número 11 propiedad de Héctor Guerra Paz y la campeona adulta la placa número 13 propiedad de Juan Carlos Molina Ruiz estos tres ejemplares estos cuatro ejemplares que van a entrar a la la pista de la pista de calificación competirán por la gran campeona de la gran campeona de la primera exposición regional de ganado beatmaster desde la expo tanto yuca Veracruz. Gracias. 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 campeona becerra que está identificada con la placa número 1, la campeona joven identificada con la placa número 9, la campeona vaquilla con la placa número 11 y la campeona adulta con la placa número 13. De estos cuatro ya campeonas se obtendrá la gran campeona de la raza de esta expo regional de ganado beatmaster desde la expo Tantoyuca Veracruz quienes están celebrando su 50 aniversario. Gracias. 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 Molina Ruiz. Gracias. 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 Muchas felicidades, gran campeona de la raza, la placa número 13, mi San Miguel de Veracruz, 51 del 19, propiedad de Juan Carlos Molina Ruiz. Gracias. Muchas felicidades. Favor de ingresar a la pista para que compita por la gran campeona de la raza reservada, la placa número 15, propiedad de Juan Carlos Molina Ruiz. Gracias. 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 Tenemos aquí cuatro ejemplares para el campeonato reservado de la raza en esta expo regional, excelentes ejemplares. Gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes, muchas gracias por la confianza que brindaron, pero el día de hoy la campeona reservada es la placa número uno. Juan Antonio, la uno, campeona de la raza reservada, la placa número uno, propiedad de Norma Leticia Villarreal García. Felicidades. Y les pedimos al doctor Adrián Sánchez Torres, presidente de la acción ganadera local de Tantoyuca, Alejandro Williams Torres, secretario, y por parte del comité de feria Omar García y Joaquín Rosendo, y del ayuntamiento del doctor Ignacio García. A parte de los banderines que se entreguen, la asociación ganadera local de Tantoyuca otorga un presente reconocimiento a la gran campeona de la raza beatmaster en el marco del 50 aniversario de la expoferia Tantoyuca. En él firman el doctor Adrián Sánchez Torres, presidente, licenciado Miguel Alejandro Williams, secretario, el contador público Guadalupe Aguilar Sosa, tesorero, el licenciado Armando Cuervo Cordero, presidente de la Unión Ganadera del Norte de Veracruz, el profesor Juan Sánchez Meraz, presidente de la expoferia, el licenciado José Omar García Zúñiga, secretario de la expoferia, el arquitecto Joaquín Guzmán Herrera, tesorero de la expoferia, y el ingeniero Jesús Gumán Avilés, presidente municipal de Tantoyuca, Velacruz. Le otorgan este reconocimiento a la gran campeona de la raza, propiedad de Juan Carlos Molina Ruiz. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 Sí, ahora se premiará a la gran campeona de la raza reservada, propiedad de Norma Leticia Villarreal García. ¡Gracias! 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 Muchas felicidades a todos los ganaderos que obtuvieron los campeonatos y con esto terminamos tenemos la calificación de hembras de la raza Big Master, agradeciendo la presencia de todos los ganaderos y público que nos acompaña en esta calificación, así como las estudiantes del Instituto Tecnológico, al doctor Juan Antonio Pérez Hernández, que la antepista nos apoyó, al doctor Álvaro Arroyo, gracias por tu trabajo médico y los esperamos mañana a las 3 de la tarde, llevaremos a cabo la calificación de machos de la primera expo regional Big Master desde la expo Tantoyuca, Veracruz. También será transmitida en vivo a través de nuestra página de Facebook, Big Master México. Los esperamos mañana viernes a las 3 de la tarde. Gracias y que pasen un extraordinario día. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Lo van a entrevistar, amigo. Va ahorita la señorita con este micrófono con este. ¿Cómo se llama? Pregúntale. ¿Cuál es su nombre? Alvaro Arroyo Pejeta. Álvaro Arroyo Pejeta. Usted fue al jurado, ¿verdad? Sí, al médico. No, no, no. Estás caro para que no te vas a chaparar. Sí, estoy. O tú darle una lomita aquí. Sí, verdad. llovete. Yo voy a tomar el micrófono y se lo ponen. Sí, tómalo, no. No, no. nos encontramos en estos momentos con el médico veterinario exotecnista Álvaro Arroyo Tejeda quien fue el jurado calificador de esta presentación que tuvimos el día de hoy con las hembras de la raza Beefmaster, que nos puede compartir respecto a la calidad y las características del ganado que se presentó esta tarde bueno, calidad, vimos buena calidad en general de todos los que se presentaron los ejemplares fueron bien presentados, o sea, trabajaron para lo que es una exposición, una pista en general estuvo muy bien y muy competido, porque si había pequeñas diferencias en los ejemplares con otros, entonces si, buena genética en esta presentación. ¿De donde nos acompaña usted? De Veracruz, Veracruz el puerto pues, prácticamente y bueno, en relación a lo que pudo observar a lo largo de esta exposición ¿Qué puede compartir al público que nos escucha? Bueno, lo que le puedo compartir que esta es una de las razas propias para esta región porque es una raza que fue hecha para eso, para terrenos difíciles como aquí que hay mucha sequía excepciones grandes, entonces una raza que fue hecha, fue seleccionada fue hecha a base de selección precisamente de su productividad y de su resistencia a esos terrenos difíciles entonces, muy recomendada para lo que es toda esta región de Veracruz. Muchísimas gracias, ¿y qué le dice a los productores de Tantoyuca, a los productores de esta región? Bueno, primero que nada los productores que se dedican a esta raza pura pues los felicito porque han trabajado bien en cuanto al mejoramiento genético y a nuestros productores en general y ganado comercial pues les recomendamos que seleccionen que compren estos cementales de esta raza porque no van a batallar con ellos para sus potreros van a sacar crías buenas para vender para la engorda para los kilos y con mucha uniformidad es una raza especial para eso. Muchísimas gracias y gracias por compartir con nosotros esta tarde. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, ahora nos encontramos con el arquitecto Joaquín Guzmán Herrera tesorero del comité de feria aquí en Tantoyuca, Veracruz. ¿Qué nos puedes comentar, arquitecto sobre el desarrollo de esta actividad? Sabemos que el día de hoy realizaron ya las calificaciones y la entrega de reconocimientos para los ejemplares que participaron. ¿Cómo es que se vivió esta tarde? Así es, pues a veces es un tema muy importante porque sí, justamente como bien lo comentas hoy se hizo un juzgamiento y calificación de hembras las cuales obviamente son productoras de crías que posiblemente puedan ser campeonas que traen genética y pues esperemos que este juzgamiento incentive más la compra y venta de este tipo de animales aquí en la zona que es lo más importante que esa genética que nos viene a visitar se quede aquí en Tantoyuca, ¿no? Entonces vimos un juzgamiento cómodo la gente estaba muy agradable sentada apreciando lo que el juez hablaba y las decisiones que él tomó al respecto y entonces pues sobre ese tema nos basamos en que todos esos ejemplares esperemos que el día de hoy se queden aquí que los productores que vinieron a ver y observar se animen a comprarlos y mejoren la genética en Tantoyuca. Así es, ¿cómo deja esta actividad? ¿Cómo deja el primer primera exposición regional de la raza Big Master en Tantoyuca? ¿Qué es lo que genera? Muy satisfechos genera las ganas de tener más entonces primeramente Dios en los próximos años vamos a tener más exposiciones como estas estamos totalmente emocionados porque esté sucediendo lo que fue algún día fue solamente un plan y hoy ya es un hecho ya está convertido en realidad entonces esperemos que el próximo año tengamos la segunda tercera y así sucesivamente varias muestras y que más ganaderos no solamente de zonas cercanas sino como el día de hoy de Tamaulipas y de otras partes del país vengan, traigan su ganado expongan, nos dejen esa genética aquí en Tantoyuca. Muchísimas gracias. 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 Auditoria, en estos momentos nos encontramos con uno de los productores más premiados esta tarde, Juan Carlos, ¿qué nos puede comentar respecto a su participación, cómo se ha esmerado por la producción de esta raza y lo que comparte con todos quienes nos están viendo en estos momentos? Claro que sí, la ganadería aquí es un proyecto familiar, lleva muchos años que lo hemos trabajado desde mi papá y actualmente desempeñamos un buen papel en el estado de Veracruz, que es uno de los más grandes en el ato ganadero y ahora representando gran parte de su calidad, que es una oportunidad única porque esto no se hace todos los días, pero es mucho trabajo esmero y un gran equipo atrás de nosotros. Así es, ¿desde dónde nos visitas? O sea, ¿en qué lugar está la producción que tiene? Ahorita venimos de Medellín, Veracruz, estamos muy muy cerca de Bocalrio, Veracruz, estamos desarrollando un trabajo de calidad, que es lo que buscamos recalcar, la gran calidad que hay en nuestro estado y cómo mucha gente trabaja para esto. Así es, y para los productores de esta región, ¿cuáles serían las recomendaciones que tienes? Claro, que intenten probar nuestra raza, nuestra raza está adaptada al trópico, es de las pocas que están adaptadas ya, la pueden ver, tienen garrapata, mosquito y se defienden excelentemente bien y que lo intenten porque es una gran opción para mejorar la calidad de la carne, el peso al destete, donde nuestra raza recalga una buena aptitud. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas felicidades. Gracias, un gusto. Listo, muchas gracias. A ti, permiso. Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente auditorio con... En esta ocasión, el médico veterinario-tecnista, Adrián Sánchez Torres. ¿Qué nos puedes compartir? Él es el presidente de la Asociación Ganadera Local de Tantoyuca. ¿Y cuál es la experiencia que vivieron esta tarde con la primera exposición regional de la raza Big Master? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, mira, todos, la verdad, en la asociación, todo el mundo está entusiasmado con este evento. La verdad que es un evento que nunca se había hecho en nuestro municipio, en la feria de Tantoyuca. La verdad que el comité tuvo bien invitar a la asociación del Big Master a hacer este evento, que va a trascender, que nosotros como asociación vamos a estar apoyando muy de cerca al comité para que esto se siga haciendo, siga fomentando año con año. La verdad que es un evento muy bueno, muy enriquecedor en todos los sentidos. Ahorita es el Big Master, a lo mejor después viene otra raza, pero la verdad es que este tipo de eventos nos hacían falta aquí en Tantoyuca. Así es, ¿cómo ayuda o cómo promueve en el sector ganadero el que marcas o razas características puedan llegar a esta región? Sí, mira, el Big Master ya tiene pues algo de años que se está introduciendo en esta zona. La verdad que es una raza increíble porque se ha adaptado muy bien al clima y a la garrapata. En su productividad es excelente. Nosotros en el rancho lo tenemos ya muy, muy, muy calado. La verdad que es algo muy bueno. Entonces, ¿y qué nos queda a nosotros como ganaderos? Pues aprender a distinguir, a reconocer un buen toro en sus características y poder llevar una buena genética a los ranchos. ¿Qué le dice a los ganaderos de esta región? ¿Qué es la recomendación que tienen para ellos? Pues mira, que se animen, que aprovechen, que esta genética que hoy se nos acercó aquí a la feria de Tantoyuca. La verdad es que es una oportunidad prácticamente se puede decir que de oro porque ¿cuánto te cuesta un flete para ir a traer un toro a otro estado? Entonces, es momento de invertir, es momento de aprovechar. Muy buen ganado que vino. La verdad que se les invita a todos que hagan presencia aquí en los terrenos de la feria. Mañana que vamos a tener el juzgamiento de los machos. Que vengan y que vengan a disfrutar, pero sobre todo que vengan a comprar. Así es, y hablando de eso, ¿en cuánto está uno de los ejemplares que pudimos ver el día de hoy, de los que fueron premiados, por ejemplo? Pues mira, hay precios desde 40 mil hasta, pues ahora sí, hasta el dueño, el dueño manda, pero he escuchado ahí 150 mil, 80 mil, no sé. Pero la verdad es que de acuerdo a tu necesidad en el rancho, una mejora que te va a hacer este animal en tu rancho, o sea, es incomparable. La verdad que los precios más o menos han de andar oscilando entre 60, 70 mil pesos, que ese es el rango a donde quiera que vayas a comprar un toro. Entonces, ya te ahorras el flete, te ahorras muchas cosas, el toro ya está aquí. La verdad es que deberían de aprovechar a venir a hacer una inversión que vale la pena para los ranchos. Claro que sí, y entregaron un reconocimiento a la Asociación Ganadera, ¿a quién fue? Sí, nosotros se lo entregamos a la campeona de campeones de la raza Big Master, hembra. Mañana vamos a entregar al macho y al becerro. Entonces, y vamos a entregar también un reconocimiento más al mejor animal de toda la feria, sea caballo, sea bovino, sea un puerquito, no sé, vamos a, nos va a hacer el juez de indicarnos cuál es el mejor ejemplar de toda la feria para llevarse el reconocimiento de la feria por su 50 aniversario. Muchísimas gracias médico, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente con ustedes el día de hoy, me puede dar su nombre y su cargo, por favor. Mi nombre es Juan Antonio Pérez Hernández, soy médico veterinario y soy el presidente del comité técnico de la Asociación de Criadores de Ganado Big Master. Medio, ¿qué nos puede comentar el día de ayer? Estuvimos viendo el pesaje el día de hoy, ya la entrega de reconocimientos y la calificación para las hembras que se estuvieron presentando. ¿Qué nos puede compartir respecto a esta actividad? Bueno, lo de ayer fue el pesaje para hacer la clasificación por medio de las edades y el peso para hacer las categorías donde iban a entrar los animales. Se omitieron varios grupos como el uno y el dos y en las hembras empezamos con el grupo tres, pero en sí todas las hembras que se presentaron hoy, incluso de los criadores de aquí del estado de Veracruz, muy buen ganado, bastante representativo de lo que es la raza Big Master, lo que se está buscando, ejemplares con muy buena conformación, con muy buenas características raciales, ya que en el fenotipo está la función de la raza. Muy buenas ubres, bastante fértiles que se miraban los animales, con muy buena función. En general, todo el ganado que se presentó hoy fue de una excelente calidad. Y bueno, el día de hoy la premiación o la calificación para las hembras, bien lo mencionaba, que fueron de muy buena calidad. ¿Cuál es la experiencia que le deja a usted esta premiación? Bueno, pues me deja una experiencia bastante buena, ¿verdad? Porque se presentaron ejemplares bien presentados que difícilmente ves donde toda la calificación, el ganado estuvo de muy buena presentación. Los criadores hicieron muy bien su trabajo en presentar muy buenos ejemplares en esta primera muestra que hicieron, ¿verdad? Aquí en el municipio de Tantoyuca. Por lo tanto, pues de muy buena calidad, bastantes hembras paridas, unas que se presentaron preñadas, pero en general con ejemplares con muy mínimos detalles. De hecho, siendo pocos animales o ejemplares en lo que fue la premiación de hembras en el día de hoy, el juez batallaba de repente con no sabía ni qué, donde estaban muy parejos todos los animales. La recomendación para todos nuevamente, ayer nos mencionaba que es importante elegir bien a los sementales para poder hacer el mejoramiento de la raza. ¿Cuál es la recomendación que puede hacer para los ganaderos de esta región? Bueno, para los ganaderos, qué bueno que ya se hizo esta primera muestra. He visto yo aquí en el stand, porque he andado ahí caminando, hay mucha venta, la gente está comprando sementales y lo único que les puede decir uno que no se detengan. Un buen semental no es un cualquier semental, o sea, un buen semental les va a ayudar bastante en sus criaderos, aún siendo ganado comercial que van a producir carnes o becerros que van a corrales de engorda, que se comportan bien. No sé si mencioné ayer, pero en el norte, todo el ganado que va a los programas que van de novillo gordo, todos los animales que traen un piquete de ganado Big Master siempre ocupan los primeros lugares. Eso es lo que hemos visto en todas las competencias que se ven allá en el norte. Entonces, elegir un buen semental como los que tienen aquí deben de aprovecharlos. El plus que traen, pues es obvio, un ejemplar lo puedes ver, pero te van a decir, te pido 70, 80 mil pesos y te asustas. Pero deben de saber que ese ejemplar les va a dejar entre 60 y 70 hembras de reemplazo en todos sus criaderos. Y eligiendo un buen semental es las buenas reemplazos que vas a tener tú en tu rancho. ¿Qué es lo que vas a buscar en tu rancho? Reemplazos con muy buenos pesos al destete, hembras muy fértiles también, porque lo mejor de un criadero es que la hembra aige cada año. Claro que sí. Comentaba parte del comité que esta primera exposición regional pues será el parteaguas para poder desarrollar más actividades. ¿Volverán nuevamente a la Expoferia Tantoyuca? Ah, cómo no. Si parece ser que la quieren hacer ya año con año, si nos invitan aquí estaremos, ¿verdad? El Consejo Directivo es de los más interesados en que se promueva la raza y mientras hagan ustedes ese evento, pues aquí vamos a estar, siempre y cuando nos inviten. Claro que sí. Por último, solamente mencionar que México es uno de los países con mayor comercialización de ganado y parte de esto es el trabajo que se encuentran desarrollando. Así es, así es. México es un país ganadero, ¿verdad? En los estados que tú agarres siempre hay mucha ganadería, se explota mucho la ganadería, los ganaderos son muy entusiastas y les gusta mucho lo que es la ganadería. Hay ganado que se exporta a Estados Unidos y los animales mexicanos van y se comportan muy bien a Estados Unidos. Hay ciertas cosas allá, ¿verdad? Que hacen ahí en la Unión Americana, pero el ganado mexicano es buenísimo porque aquí han metido, es más, uno ha andado en muchos lados y aquí hay excelente genética en México. Puede uno decir que estamos casi a la par que con Estados Unidos. Aprovechen la oportunidad que aquí tienen sementales que ya no van a gastar en el flete de ir a buscarlos. Ya se los trajeron, aquí los tienen, aprovechenlos. Un toro les va a dejar 30 o 40 hembras de reemplazo de excelente calidad. Eso es lo que tienen que aprovechar. Y la realidad es que lo que les piden aquí, aquí hay toros que yo he andado en ferias de Estados Unidos. Estos cuestan 10, 12 mil dólares y aquí vienen y los compran por un precio que dice, pues, ¿qué más quieran? Aquí los tienen ya. Ya aprovechen el presidente municipal, la ganadera que está haciendo el esfuerzo de hacer este tipo de eventos. Aprovechen la genética que ya tienen ustedes aquí en la misma feria. Hay mucha venta, se han vendido, casi todos han vendido ya cierta cantidad de sementales. Y siento yo que se van a quedar todos aquí. Pues, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno porque se ahorran. Ya no van a gastar ni en fletes, ni en papelería para ir a traer un animal. Ya están aquí, aquí ya nomás se los van a llevar a los ranchos. Claro que sí, ya solamente su opinión y su mensaje también para las autoridades municipales que presiden, en este caso el ingeniero Jesús Guzmán Avilés como alcalde, de promover y de traer este tipo de eventos para fortalecer el sector ganadero. Pues, una felicitación al ingeniero. Y qué bueno que fue la primera expo que hacen aquí en el municipio. Y pienso yo, como les platico a mucha gente que, digo, no los conozco, pero aquí nos hemos conocido, que les digo aprovechen. Y qué bueno porque esto aquí ahorita fueron 50, 60 animales en esta feria entre hembras y machos. Pero yo siento que a vuelta de año el interés va a crecer por más ganaderos de allá del norte, del centro, de otros lados de aquí del país. Donde van a venir y ya hacer una exposición donde vas a participar con 120, 150 animales. Es una exposición muy buena. Qué felicitación y qué bueno que ustedes tienen un alcalde que se preocupa por el sector agropecuario. Así es, muchísimas gracias. Y nos despedimos invitando a todos quienes están sintonizando, quienes están con nosotros en esta transmisión, a acompañarnos el día de mañana a la calificación de los machos. El día de mañana concluye este certamen con la calificación de los machos. Así es, mañana aquí los esperamos, si Dios quiere, para la calificación, para que vengan a ver la excelente calidad de ganado que está en esta feria. Para pocas ferias y para ser la primera feria, venir a ver la calidad que estamos viendo, pues no cualquier feria. Los felicito y vuelvo a felicitar al alcalde municipal por ese entusiasmo de haber realizado este evento. Y aquí está el resultado. Muy buen ganado que llegó y que lo aprovechen. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Nos despedimos de esta manera en este primer día de calificación a hembras dentro de la primera exposición regional de la raza Beef Master. No cabe. No cabe. No cabe. Gracias. 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 Gracias.